Yo te latiré el ojo y las cajarras que te ayudan Lindo en los camellones, bien sucio y descalchado Y roto los pantalones, con los zapatos que teo Sin suela y sin los cordones ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! Hacé un comité del ojo y con sed en la arenosa ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! No tenerte ver conmigo, ni conquería ni esposa ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! Seré un loco cariñoso y sin alma peligrosa ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Ya ves Yo te lo dije 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 Que no necesitan plata, buscan pareja y cartones, que ahí se rebuscan la papa. ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! Hace un comité de loco y concede la denosa. ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! No tener que ver conmigo, ni costería ni esposa. ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! Ser un loco cariñoso y sin alma peligrosa. ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! Y el doctor de los locos, aspirina, en cuatro mesas. ¡Qué vida sabrosa! 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 Ellos no piden cariños, ellos no piden un beso. ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida sabrosa! ¡Qué vida la que lleva el sabroso! ¡Qué vida la que lleva el sabroso! ¡Qué vida la que lleva el sabroso! Pero con un suen sabroso, pero con un suen sabroso, sabrosito, sabrosito y suave. ¡Qué vida la que lleva el sabroso! ¡Qué vida la que lleva el sabroso! El señor que está tocando el piano, me dice que está muy loco, tú ves. ¡Qué vida la que lleva el sabroso! El que está tocando el bajo, se lo quito si toca sabroso. ¡Qué vida la que lleva el sabroso! Qué vida la que llevan, sabroso Eh, loco, loco Eh, eh Loco, loco Eh, eh Qué vida la que llevan, son, loco Qué vida la que llevan, sabroso Mira que tú, go Y eso que está loco Así le dicen en tele Oye Oye